Elementos de la Policía Estatal que llevan a cabo operativos en el municipio de Texmelucan lograron la recuperación de dos vehículos que cuentan con reporte de robo. Las unidades fueron abandonadas en juntas auxiliares de la demarcación. El primer vehículo tipo Centra color gris con placas de circulación 690-TUG del Distrito Federal se encontraba en las inmediaciones del Boulevard Benito Juárez de la comunidad de Santa Catarina, Huillatzacoalco, y fue recuperado por la Patrulla 319 de las Fuerzas Especiales. La otra unidad, una camioneta tipo Cadillac con placas de circulación RSX-4 modelo 2010 color negro, la cual se encontró abandonada en el camino a la comunidad de San Baltasarte Maxcalac y también contaba con reporte de robo. Cabe hacer mención que Puebla ocupa el octavo lugar a nivel nacional entre las entidades con mayor cantidad de automóviles asegurados robados tan solo en la última década. Este delito creció en un 180%. Para Puntual informó Carolina Galindo.